Vive los fines de semana en Michoacán, conoce sus pueblos mágicos, Tlalpujagua, con la mina que más producía oro en el mundo, o Angangueo, el santuario más grande de la mariposa monarca. Recorre la hermosa Morelia con su majestuoso acueducto y su vida nocturna. Date una vuelta por Cuitzeo y su ex convento que te sorprenderá. ¿Y qué decir de Pátzcuaro? Encontrarás gastronomía, artesanía y mucha diversión. Te invita a la Secretaría de Turismo de Gobierno del Estado. Consulta toda la información en www.visitmichoacan.com.mx